Música Aquellos años locos, nuestros años locos Por los que discurría nuestra vida Llevábamos el mundo por montera Para nosotros no existía el mañana Aquellos años locos, con el codo apoyado en la barra de un ver Aquellos años locos, haciendo cola para entrar al baño Aquellos años locos, de lo que muchos no salieron Aquellos años locos, nuestros años locos Y a recordar, aquellos tiempos de rock and roll El mundo estaba en nuestros pies, éramos tan jóvenes Aquellos tiempos de rock and roll No nos importaba nada, éramos los gemis del barrio Aquellos años locos, nuestros años locos Es eso, drogas y un rock and roll Aquellos años locos, la policía te paga en la puerta de un bar Aquellos años locos, que es lo que llevas en los bolsillos Aquellos años locos, de lo que muchos no salieron Aquellos años locos, nuestros años locos Y a recordar, aquellos tiempos de rock and roll El mundo estaba en nuestros pies, éramos tan jóvenes Y aquellos tiempos de rock and roll No nos importaba nada, éramos los gemis del barrio ¡Haz que mi del barrio! Y a recordar, aquellos tiempos de rock and roll El mundo estaba en nuestros pies, éramos tan jóvenes Aquellos tiempos de rock and roll No nos importaba nada, éramos los gemis del barrio Los gemis del barrio Los gemis del barrio Los gemis del barrio Aquellos años locos, nuestros años locos Aquellos años locos, nuestros años locos Descensos drogas y un rock and roll Aquellos años locos, nuestros años locos Descensos drogas y un rock and roll Aquellos años locos, nuestros años locos Me he hecho drogas y un rock and roll Aquellos años locos, nuestros años locos Me he hecho drogas y un rock and roll Me he hecho drogas y un rock and roll